Hola que tal amigos sean todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estaremos hablando acerca de como instalar Avast por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com El mercado nos ofrece multitud de soluciones de antivirus completamente gratis y es que las podemos utilizar sin necesidad de gastar un solo dolar y es que hoy nos vamos a centrar en el Avast Free Antivirus una completa solución anti-malware completamente gratuita que nos proporciona multitud de posibilidades para proteger nuestro PC de amenazas en la red y es que déjame decirte que existe una versión gratuita de este antivirus tal como su propio nombre lo indica Avast es un antivirus completamente gratuito para ordenadores aunque también tiene versiones de otros sistemas como lo veremos más adelante y es que lo más interesante de Avast es su versión gratis para uso doméstico ya que muchos usuarios pensarán que al ser una versión gratuita funcionará mal o estará muy recortada en opciones pero déjame decirte que nada podía estar más lejos de la realidad pero déjame decirte que nada puede estar más lejos de la realidad ya que Avast Antivirus proporciona la mayoría de opciones que están disponibles en los antivirus de pago más prestigiosos, además su motor de antivirus es uno de los mejores que existen con una tasa de detección muy alta y una excelente optimización para que nuestro ordenador siga funcionando muy rápido y es que prácticamente Avast no para de trabajar en el producto para añadir nuevas funciones siendo una de las más interesantes un escudo que evita el acceso no autorizado a la webcam del PC también dispone del escudo anti-ransomware una importante medida para evitar que nos bloqueen el acceso a nuestros archivos y es que déjame decirte que instalar este antivirus es bastante sencillo y lo vas a poder hacer sin ningún tipo de problema para esto simplemente vas a dirigirte a tu ordenador y una vez acá vas a venir a la página principal de Avast que es una interfaz que vas a ver como esta y una vez acá vas a venir a la página principal de Avast acá adentro vas a ver una interfaz como esta donde lo único que debes hacer es presionar donde dice descargar gratis le das allí y esperas a que en la parte superior derecha te coloque el instalador luego simplemente lo abres y esperas a que toda esta barra se complete que sería el proceso de descarga una vez que se haya completado el proceso lo único que debes hacer es seleccionar en la opción de personalizar esto para evitar instalar algunas extensiones o algo por el estilo ya que como puedes ver en la parte inferior aparece para instalar un navegador y establecer este navegador como predeterminado en este caso lo puedes deshabilitar y luego te vienes a la instalación personalizada acá adentro como puedes ver te aparecen diferentes opciones de instalación como por ejemplo que se instale el escudo de archivos escudo de comportamiento escudo de ransomware escudo web escudo de correo electrónico cortafuegos actualizador de software limpieza de navegador disco de rescate inspector de red cleanup y modo de no molestar en este caso te recomiendo que los instales todos pero si quieres probar este antivirus puedes simplemente hacerlo con la protección mínima que también es bastante completa luego simplemente le das en instalar y esperas a que el proceso se instale en la parte inferior derecha cuando sea terminado simplemente le das en continuar y automáticamente vas a seleccionar la versión gratuita que como te mencioné anteriormente es bastante completa de hecho en este apartado vas a poder ver las diferencias entre la versión gratuita y la versión paga simplemente le das en continuar la versión gratuita y puedes ejecutar un primer análisis lo seleccionas y esperas a que el proceso se termine en este punto ya estará en este punto ya estará instalado la aplicación de avas para que de esta manera como puedes ver en la parte inferior derecha puedas realizar tus análisis sin ningún tipo de problema y tú pudiste instalar avas en tu ordenador si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós